Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y hablemos de las modas que deben de terminar en este 2022. Número 1. Pañuelos sobre la cabeza. Sí, lo veo, lo entiendo hasta cierto punto el por qué lo quieres utilizar. Bad Bunny lo hace, otros raperos y traperos y demás celebridades también lo hacen. Pero, ¿para qué? No te protege del sol, no te hace ver mejor, ni tampoco es como que le dé mucho estilo a tu look. Al contrario, te ves algo ridículo llevando algo sobre la cabeza que con el mínimo, mínimo viento que hagas se te va a caer. Quizás sea la evolución del pañuelo como se llevaba antes, amarrado en la cabeza. Pero aún así, ese pañuelo amarrado en la cabeza tiene mayor funcionalidad y estilo que llevar solamente el pañuelo sobre la cabeza. Así que por favor, no lo hagas en este 2022. Si quieren, podemos dejárselo solamente a Bad Bunny, pero tú no lo uses. La segunda cosa que ya debería no utilizarse en este 2022 son los skinny jeans. Lo confieso y lo acepto, fui víctima de esta moda cuando estuvo de moda, hace varios años atrás. Por ahí entre el 2011 y 2015 aproximadamente. Pero ya han pasado varios, varios años después de eso. Oigan, que rápido pasa el tiempo, ¿eh? ¿No creen? ¿2011? ¿2022? Y yo hablo de los skinny jeans, de esos pantalones que te quedan tan apretados que ni siquiera te pueden entrar bien en la pierna. Que batallas para poder subirlos. O de cuando no te puedes sentar ni siquiera bien o no te sientes cómodo utilizándolo porque te apretan tanto. Que no puedes hacer prácticamente nada ni moverte. Y créanme que aún he visto personas utilizar los skinny jeans en pleno 2022. Incluso gente que se rehúsa a dejar de usarlos porque piensa y cree y alega que siguen estando de moda. Si lo que quieres es llevar un pantalón que se vea bien, que esté algo ajustado, que tenga un corte algo asimilando hacia la pierna, el grosor de tu pierna, podrías llevar el corte slim. Este tipo de corte lleva utilizándose muchísimos, muchísimos años. Y créanme que no creo que sea un estilo o un corte de pantalón que pase de moda en los próximos años. Porque el corte slim es un clásico. ¿Te está gustando el video hasta ahorita y quieres tener más estilo, más consejos sobre esto, sobre lo que ya pasó de moda, lo que va a venir? Pues suscríbete a mi canal en este momento en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos y activa la campanita de notificaciones. Lo tercero son esa moda a pleasure, esa moda como deportiva que utilizábamos ropa deportiva para salir a la calle o aquellos conjuntos que se utilizaban como la misma parte del igual arriba que abajo. Toda esa moda a pleasure en este 2022, out. Se utilizó aproximadamente esta moda entre el 2018 y 2020. Con esto de la pandemia creo que fue donde finalizó un poquito. Pero incluso 2021 y ahora en el 2022 muchos la siguen llevando y utilizando. Y entiendo, 2020 todos estábamos en casa, necesitábamos ropa cómoda, un tanto deportiva por así decirlo. 2021 ahí andamos como que medio adaptándonos a este cambio. Pero ya 2022 ya, bye. Y yo sé que en algunas ocasiones puede verse bien, pero en ciertas ocasiones muy específicas. Por ejemplo, cuando vas al aeropuerto es un look cómodo y te ves bien. Pero ya utilizar este look incluso para salir de antro ya basta. Y principalmente, como les digo, todos esos conjuntitos deportivos que son la misma parte de arriba que abajo, hasta los tenis y todo eso, ya paren, ya. Si no vas a ir al gimnasio, no hay por qué vestirlos. Cuarta moda que debería de morir ya este 2022 es el tie-dye. Es una tendencia que para mí va y viene, va y viene a través de los años. Porque aproximadamente por el 2012 se puso de moda el tie-dye, principalmente por aquellos videos en YouTube, DIY, DIY, o sea, hazlo tú mismo, donde te enseñaron cómo hacer el tie-dye en tu casa, tú mismo podrías hacerlo. Y por eso fue que se puso de moda en el 2012 aproximadamente. Y en el 2020 regresó esta tendencia, esta moda del tie-dye, porque pues estábamos todos encerrados en casa y necesitábamos ponernos a hacer cosas y allá andábamos inventando con nuestra ropa. Incluso muchos comercializaron con esta tendencia del tie-dye y los aplaudo, porque de lo malo que fue la pandemia sacaron un negocio a muchos de ellos. Pero ya basta, por favor. Se los pido, en este 2022 ya paren, ya no lo utilicen. Y yo sé que quieres más consejos de estos a diario, todos los días. Quieres saber cómo vestirte, quieres inspirarte en nuevas prendas de cómo vestir y todo eso, pues sígueme en mi Instagram, porque ahí siempre te mantengo actualizado en mis outfits, en mis looks y en todo lo que estoy utilizando a diario a través de mis Instagram Stories y mis fotografías, te puedes inspirar. Y además que ahí te brindo más consejos que sin duda alguna te van a servir. Y hablando de mi Instagram, tendencias y ropa, mis muchachones, si tú me sigues en Instagram, tú sabes que en este momento tengo prendas de mi closet, prendas que yo he utilizado aquí en mis videos en YouTube, en mis fotografías en Instagram, tengo prendas para ustedes. Estas prendas fueron de mi closet. Estas prendas yo en algún momento las llegué a utilizar. Algunas de ellas son nuevas y algunas de ellas son semi nuevas porque prácticamente tienen muy poco uso. Son de mis prendas, muchas de ellas favoritas. Esta, por ejemplo, ustedes sin duda alguna me han visto vestirla en algunas fotografías y en algunos videos aquí en mi canal de YouTube. Esta es una de mis prendas favoritas y se tiene que ir. Y es momento de que vaya a casa de alguno de ustedes. Y la forma en que tú puedes adquirir alguna de mis prendas de mi closet a el tuyo es sencillamente en la cuenta de Instagram de Closet Muchachón. Tú puedes ir, seleccionar la prenda que quieres, mandas un mensaje directo, realizas tu pago y después lo recibes en la puerta de tu casa. Envío a todo México. Entonces, si tú quieres tener alguna de las prendas que yo he utilizado de mi closet al tuyo, pues solamente aquí en el Instagram de Closet Muchachón puedes ir y comprar todas las prendas que tú quieras. Y la quinta moda o tendencia que debería terminar este 2022 son los pantalones o los shorts extremadamente rotos. Y sí, ya les dije de los pantalones skinny, pero ahora es momento que les diga de los pantalones rotos. Pero los que son extremadamente rotos, de los que parecen prácticamente un pedazo de tela colgando. Pero principalmente, ven acá, los shorts que están rotos y desgarrados extremadamente. Ya, por favor, en 2022 no se ven bien. Deja ya de utilizarlos y compra pantalones que ya estén completos, que no vengan rotos. O quizás podrían estar rotos, pero poquito. Así que por ahí una ruptura pequeña, algo que le dé una forma y estilo diferente, pero no que esté todo el pantalón roto o todo el short. Roto y desgarrado que se notan las tiras. En el caso de los shorts, ni lo pienses. Hay tantas opciones de buenos shorts que podrías estar utilizando. Por ejemplo, yo aquí tengo varios. Aquí tengo, por ejemplo, este que es de lino. Lo puedes comprar tú en el closet, muchachón, ahorita mismo. Pero habiendo tantas opciones de shorts que podrías estar utilizando, ¿por qué utilizar unos que están rotos y deshilachados? Pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te hayan servido para que sepas cuáles son esas tendencias, esas modas que ya en este 2022, por favor, para. Ya no las utilices porque no se le ven bien a nadie. Ya sabes, muchachón, que si quieres seguir recibiendo contenido como este, viendo videos que te ayuden a mejorar tu estilo, a mejorar tu piel, a mejorar tu cabello, suscríbete en este momento en el botón rojo que dice suscribirse. Y no olvides, por supuesto, seguirme en Instagram para que recibas más consejos a diario de cómo cuidar tu cabello, cómo cuidar tu piel, cómo vestirte. Y también para que así tengas toda esta colección, sígueme en este momento en mi Instagram. Y también ya te dije, closet, muchachón, ahí está disponible todas estas prendas que tú podrías comprar. De mi closet al tuyo. No olvides dar like a este video para yo saber que te gustó y así poder prepararte más consejos y más videos de modas que no deberías de utilizar por los próximos meses. Déjame acá abajo en los comentarios qué moda crees tú que no debería de existir en este 2022, pleno 2022. Y hay personas que siguen utilizando modas del 2005. No se puede permitir eso ya. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.